La Palabra TV, con Vladimir Rivas Qué gusto saludarlo desde acá, precisamente desde nuestras montañas Aunque usted no lo crea, El Salvador tiene montañas A mis espaldas podemos ver una de ellas Cómo está también la planicie, lo verde de este país es sorprendente Así que desde acá, un fuerte abrazo Y ya más adelante le digo exactamente dónde estoy Hoy quiero reflexionar de muchos aspectos que pueden cambiar nuestra vida Y quiero invitarle a esperar lo inusual ¿De qué está hablando Pastor Vladimir Rivas? Me va a decir usted A esperar lo que no está esperando A veces el problema que tenemos más serio Es que las respuestas, las bendiciones, la provisión Nosotros hemos designado un lugar de dónde van a venir Y seguimos viendo ahí, seguimos observando hacia allí Y no estamos dispuestos a cambiar Es el tiempo de creer Que puede ser del norte Puede ser del sur Del este y del oeste Donde Dios puede mandar su bendición Recuerdo un amigo Un amigo que le sirve al Señor Y me llama poderosamente la atención Que siempre que tiene necesidades Le habla a un su compadre que tiene Y le marca y le dice Mira necesito plata Mándamela por favor Y yo siempre le digo a este muchacho ¿Sabes una cosa? El día que pierdas el teléfono de este amigo Va a ser el mejor día de tu vida Porque mientras usted piense que tiene alguien Que le va a resolver siempre Jamás va a ver el cielo Por eso es tan lindo Cuando usted solo depende de Dios Dios hace cosas inusuales La fe no es fe hasta que no es lo único Que a usted lo sostiene La fe poderosa es aquella que llega Y que nos saca y que nos hace crear Oiga bien esto O que nos hace ver lo que Dios está creando En medio de la nada Déjeme recordarle precisamente Quizá uno de los episodios bíblicos Más trascendentales De la palabra de Dios Y es cuando a Jesús y a Pedro Le cobran los impuestos Si llegan a cobrarle los impuestos Y nunca voy a olvidar las palabras de mi Señor Cuando le dice a Pedro ¿Qué te parece Pedro? Ahora resulta que los patos Les tiran a las escopetas No, no, perdóneme No dice eso Pero eso es lo que trata de decir el Señor ¿De quién cobran los impuestos? Los hombres Y yo creo que a veces Nosotros no entendemos Que el Dios que tenemos Es el Dios de lo inusual Es el Dios de lo sobrenatural Y entonces déjeme decirle algo Y se lo voy a decir por fe Deje de esperar cosas naturales Cuando tiene un Dios sobrenatural Deje de esperar cosas terrestres Cuando tiene un Dios del cielo Y es que necesitamos hoy Todos nosotros Aferrarnos a la palabra de lo inusual En esta porción A la que me estoy refiriendo Jesús manda a Pedro Y le dice Ve y ve a pescar Como siempre lo has hecho Solo que vas a sacar un pez muy grande Y cuando lo hayas sacado Revisa dentro de la boca del pez Revisa lo que hay ahí Y vas a encontrar un estatero Una moneda Quizá usted y yo Dios nos esté mandando A hacer lo mismo Que hacemos siempre Así como Pedro Que era un pescador Salió a pescar A hacer lo que siempre hacía Pescar Pero esta vez Con una expectativa De lo inusual Con una visión De que lo inusual Iba a ocurrir Levanto mi mano Como ministro del evangelio De nuestro Señor Jesucristo Y le pido a usted hoy En el nombre poderoso de Jesús Que vaya Siga haciendo lo que está haciendo Siga trabajando Mañana Vuelva a sus labores Pero sabe que Con una expectativa De lo inusual Con una hermosa expectativa Que algo distinto Dentro de lo ordinario Va a ocurrir Porque mi Dios Es el Dios Es el Dios De lo extra De lo extra Ordinario Y cuando yo me atrevo A creerle A ir a Él Con esa expectativa Quizá un estatero Esté esperando Dentro De lo común De lo que hago Hoy es un tiempo Hoy es un tiempo Para creer Y por eso Me vine acá Sonzonate Se llama Este lugar Tan pero tan bonito A mis espaldas Usted ve Lo verde Lo precioso Quizá usted y yo Necesitamos salir De las cuatro paredes De la rutina Y comenzar A creer Por lo inusual Por algo Que no está en la agenda Suya y mía Pero que si está En la agenda De Dios La Palabra TV Con Vladimir Rivas